Vamos a dar un tempito para que recupere el ánimo de nuestro querido Pepe Charrasca con todas sus noticias. Bueno, ayer en Yo me llamo, el público eliminó al participante y esta vez le tocó el turno a Fernando Zelaya, mejor conocido como Gerardo Ortega. Porque estuviste amenazado tantas veces que vivías aquí todos los lunes. Exactamente. No, ya hasta me querían dar una llave para entrar a Telemundo. Estuvo cuatro veces amenazados y por supuesto recibió el apoyo del público para que lo salvara. Pero, ¿por qué tú crees que apoyaron esta vez a Olga Tañón y no a ti? Sí, creo que... En realidad sí, tú me traicionaste y tú sabes por qué. Porque estábamos supuestamente los de que cuatro mosqueteros y no éramos cuatro mosqueteros, éramos dos. Éramos tú y yo y habíamos hablado de que nos íbamos a apoyar hasta el final y pues te rajaste, güey. Mira, sí platicamos entre él y yo y los cuatro, pero también no por eso se va a enojar todo el mundo. En ese caso también Olga no me estuviera hablando a mí tampoco porque no la salvé. Si él está diciendo que lo traicioné, pues ahora sí que cada quien... Díselo a él, díselo a él, no se lo diga a la gente, díselo a él. No, lo acabo de decir en el público, yo lo veo aquí afuera de la competencia donde quiera y yo lo puedo estrechar a mano si quiere, bueno. Y si no, yo siempre lo voy a considerar mi amigo. Toda la gente lo vio, toda la gente, no solo yo fui quien lo dije. Qué bueno que las cosas llegaron a buen término. Daniel, ahorita que veo ese abrazo, Paquita como que se estaba resistiendo a ese abrazo, ¿no? Sí, se resistió el condenado. ¿Quién para ti va a ganar la competencia? Rápido. Paquita. Paquita lo del barrio. Óyeme, ¿y eso que tú...? Epa, ya lo dijo, después de esos problemas, mira, fue sincero el hombre. Es así. Bueno, felicidades, te vamos a extrañar. Gracias. Y aquí, en un nuevo día, ya sabes, todos los lunes estamos acostumbrados a tenerte aquí. Más adelante, un nuevo día, luego de una noche de sorpresas y momentos especiales, están con nosotros... Ay, amigos, si nos dieran una varita mágica para modificar una sola parte del cuerpo, estoy casi 100% segura de que la mayoría quisieran tener ese abdomen perfecto, marcadito, sin tener que sacrificar lo que comemos, ¿no es así? Estuviste cerca. Pero, esa varita aún no la tenemos, pero sí está con nosotros nuestro amigo y entrenador, Darían Álvarez. Ale, se siente tan emocionada cada vez que vamos a hablar de todo esto. Y es que ya sabemos, los seis finalistas de Yo Me Llamo, y hoy precisamente nos complacen con su presencia y le damos la bienvenida a todos aquí. ¡Buenos días! Enormemente sabía que este momento iba a llegar y ahora es el momento de la verdad. ¡Wow! Los seis elegidos, aquí están. Pero bueno, la pregunta que le tenemos es controversial, amiga, ¿no? Así mismo es. Es fuerte y queremos que la contesten. Ya sabemos que sí, que se la llevan bien, que cada uno se admira el talento del otro, pero yo quiero saber... Mira cómo se miran. Mira cómo se miran. Quiero saber, quiero que ustedes me digan... ¡Gracias!